La lucha libre entre nosotros, pues lo acabamos de ver, le acaban de atacar a montón los cariñosos, profesor Huracán, bienvenido a Toluca una vez más, creo que esta es de las ocasiones que más hemos visto de cierto modo sufrir a Huracán Ramírez, ¿por qué? porque lo atacan a montón, a traición, bueno no a traición, pues reacciona cariñoso al ataque, pero pues también su hijo le falta el respeto a usted. Siempre ha sido así con el cariñoso y con su familia, siempre ha faltado al respeto, no a mí, a toda la afición y a toda la lucha libre, libre, perdón, hoy iba acompañado de unos jóvenes talentos de aquí de la ciudad de Toluca y digo yo pensé que íbamos a ganar bien, inclusive viste que le traté de hacer la huracán a mi rival, pero el cariñoso es muy mañoso, ojalá, ojalá nos den la oportunidad de la revancha en Superlibres, sin el inútil del refere, para que la gente vea que también somos rudos, también sabemos rodear, también sabemos golpear y demostrarle a la gente de que están hechos todos los técnicos también, desgraciadamente uno viene con la mejor intención de brindarse al máximo, pero esto no te deja. Venías a defender al profesor, no te dejaron pasar, ¿qué pasó? Claro que sí, primero no se vale que los dos, por ser señor cariñoso e hijo, ataquen aquí al profesor Huracán Ramírez, yo venía con todas las intenciones de defenderlo, de parar el pleito y no se vale. No, perdón, a mí me dio mucho coraje, la verdad, sobre todo que las expresiones que tienen cuando los están entrevistando y me dio mucho coraje, por eso quise yo intervenir, más bien intervine, pero son alevosos, son mañosos, son tramposos y desgraciadamente no se puede hacer mucho con ellos, pero ojalá el promotor nos dé la oportunidad de estar arriba del rino otra vez para demostrarle este inútil de que estamos hechos. Por ahí nos comenta que quiere un reto máscara contra cabellera, si es posible, o por un campeonato que nos comenta, ostenta usted actualmente. Con el cariñoso no, con el cariñoso no, con el cariñoso es directo, máscara contra cabellera, campeonatos no, tampoco, porque él no tiene ningún campeonato, no tiene ninguna opción de obtener un campeonato, si lo va a obtener va a ser a costa de Huracán Ramírez y además te voy a decir una cosa, Huracán Ramírez tiene la suficiente categoría como para enfrentarse a muchos luchadores con más prestigio, no está inútil de aquí de Toluca. Pues señor Huracán, si gusta, tiene las cámaras abiertas para lanzarle el reto directo, ahorita pues ya se retiró el cariñoso. Mira, se acaba de retirar porque creo que su camión sale antes de las 10 de la noche, porque el señor viaja en camión, entonces desde aquí cariñoso, vas a ver la entrevista, te mando un reto, si quieres máscara contra cabellera en caliente de una vez, que no se hable más. Así es, pues el profesor Huracán Ramírez todavía muy molesto por lo que acabamos de ver en la entrevista anterior y pues nos vemos aquí dentro de 15 días, por ahí ya hay algo de que nos vemos en 15 días para tener esa revancha en Super Libre, 4 contra 4. Afortunadamente vengo acompañado de grandes talentos, jóvenes con mucho futbol, y yo creo que vamos a salir adelante esta vez y vamos a ganar bien. Así es, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, Huracán Ramírez, Flama de Plata, tienen un gran compromiso dentro de 15 días, no se lo pueden perder en el gimnasio Alcón Galáctico.